En las noches de polo romántico e incurable se presentan los temerarios de las primeras grabaciones. Este tema se titula Copa rota en voces a mí. Guzmán, disfrutemos muy buenas noches. Tan solo fui para ti, como una hiedra en tu camino, como una copa rota que ya no le pone pino. No, quise ser para ti. Nunca en mí te fijaste, un día miraste a mi amigo y de él te enamoraste. Me quedé con las manos vacías hice castillos de arena por el hecho de ser pobre. Ahora sufro una pena ¿Por qué, Dios mío, a los pobres se nos niega el derecho de ser felices? El amor, el amor no es solo el dinero, porque si tanto la quería, me ha cambiado por él. Conociste un amigo, tú lo quisiste a él, se me rompió la copa, ya no tengo en qué beber. Me quedé con las manos vacías hice castillos de arena por el hecho de ser pobre. Ahora sufro una pena